Va a girar sobre su propio eje, va a dejar atrás a Gordolfo, ya se lo quita Levanta, tremenda papaya, tremendo trazo Se apendeja al portero, sale tarde Tómale de un soplamocos en la nuca Filomeno Filomeno levanta ¡FILOMENO! 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 ¿Qué acabas de hacer? ¡Su perra madre Filomeno! ¡Te desayunaste a Cristiano! ¡Hijo perdido de Zlatan! ¡Quedaste jugando para el Real Caguama en el barril! ¡Tú vete al Real Madrid Filomeno!